a periodistas que están haciendo la diferencia desde sus trincheras, pero también hay que denunciar a las y los periodistas que se sienten todopoderosos y que están incluso dispuestos a amenazar a otros compañeros. Fíjese que, como todos los días, reviso lo que se publica en diferentes medios y leía lo que publicó Federico Arreola en SDP Noticias, que es una carta, un mensaje de Eduardo Esquivel Ancona, a quien yo tengo en gran estima, corresponsal de SDP Noticias en la mañanera, quien siempre ha sido no solamente generoso, lo que le sigue, Eduardo Esquivel Ancona, y escribió, entre otras cosas, desde Guadalajara. Ojo, escribió, entre otras cosas, esto. Asistí como reportero de SDP Noticias al evento Un México sin oposición, en el que participaron como ponentes de Nis Dresser, Lourdes Mendoza y Valeria Moy. En esta conferencia Valeria dijo que era un caos la economía en México y dio datos parciales y malintencionados del panorama económico mexicano, pero nunca reconoció la fortaleza del peso frente al dólar, ni la recuperación del salario real en el gobierno del presidente López Obrador. Por su parte, la columnista Lourdes Mendoza, del financiero, dijo que en las pasadas elecciones la oposición había vencido a Morena en la Ciudad de México solo porque se quedó con más alcaldías que el partido de izquierda. Sin embargo, lo que faltó, le faltó decir a la comunicadora es que la mayoría de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México la tiene la 4T y que el partido Guinda tuvo más votos que la oposición en la capital del país. Y así sigue describiendo este foro, este evento en la FIL. Habla de una presentación del libro El Imperio de los Otros Datos de Luis Estrada que avaló en el Senado de la República, el gran Ricardo Monreal junto a Kenia López Rabadán y Joaquín López Doriga seguramente se acordará. Bueno, hay un momento en lo que se publica en SDP Noticias que me preocupa porque dice Eduardo Esquivel Ancona que la señora Lourdes Mendoza lo amenazó. Ojo con esto. Dice, me acerqué a la comunicadora Lourdes Mendoza y le aclaré que sus datos de la elección de la Ciudad de México eran parciales y con sesgo que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían dejado votados más de 300 hospitales en obra negra y que la persona que la había acusado con lo de la bolsa había sido Emilio Lozoya y no el jefe del Ejecutivo Federal. Y la reacción de la columnista fue gritarme que era un majadero y decirme algo que no sé cómo interpretar. A ver si no te pasa algo. No quiero pensar que se trató de una amenaza. Lo que sea, como Lourdes estaba muy alterada, decidí alejarme y no responder nada. Bueno, pues ya son muchos los colegas que han salido a solidarizarse con Eduardo Esquivel Ancona y nosotros no seremos la excepción. Le agradezco a Eduardo, a Lalo, que se enlace con nosotros. ¿Sigues en Guadalajara, Lalo? Sí, sigo en Guadalajara. Ahora, por prudencia, no fui a la FIL, porque sí los ánimos. Todas las mesas es contra la 4T. Está por Zoom en streaming Héctor Aguilar Camín. Están todos ellos. Lourdes Mendoza se presentó con Javier Lozano. Oye, pues ya no debería de llamarse la Feria Internacional del Libro, sino los foros internacionales contra AMLO o algo por el estilo, que le cambien el nombre, porque puro golpeador. Sí, como dice mi amigo Jairo Calixto, dice, ya parece una sucursal de frena, ya la FIL ya se convirtió en una sucursal de frena. Oye, Lalo, a ver, pero ¿cómo que te amenazó Lourdes Mendoza? Mira, el martes fue una mesa que hay oposición, algo así se llamaba la mesa. Entonces, Denise Dresser dijo cosas que, por eso no la mencioné a ella, porque dijo cosas más coherentes, mucho más coherentes, más válidas, ¿no? Claro que con su modito y todo lo que tú quieras, pero no, no se salió luego, siguió Valeria Moy dando datos espantosos, que ya Venezuela, ya éramos, y antes sí éramos Suiza, y unos datos muy malos, sesgados, no hablo del crecimiento, que ya tuvo que aumentar el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México, pues ya la expectativa de crecimiento, no habló de cómo ha subido el salario real en México, no habló de la fortaleza del peso, no, puras cosas así. Pero la peor fue cuando fue Lourdes Mendoza, que dijo que por falta de vacunas, ya había vuelto la polio a México, que, 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 que bueno que habían ganado la oposición cuando nos juntamos, ya ve, ya vencimos, y ganamos nueve, y estuvimos a punto de tener once alcaldías, pues sí, pero sí tendrán más alcaldías, o como puede, pero no, no la votación en general la ganó, no la ganaron, no, no ganaron Iztapalapa, que es la población más grande de la ciudad, donde está la alcaldía Iztapalapa, es donde están, pues la mayor población de la, de la Ciudad de México, no, Tlahuac, no, no ganaron en esas alcaldías, entonces, pues ahí tiene un sesgo. Oye,